El guajolotl que le llamaban en náhuatl, que fue exportado a todo el mundo a través de México en el encuentro de los dos mundos, cuando supuestamente descubrieron América, pero cuando yo digo, como lo dicen muchos otros con conocimiento de causa, que nos descubrieron ellos y también América descubrió a los europeos. Este es un producto que nosotros le entregamos. Déjenme platicarles que desde un día antes yo estuve pinchando este con tequila. Yo le puse tequila añejo, fue lo que yo usé, no reposado, tequila añejo. Yo ya nomás hice este para ver, mostrarles cómo lo hice. Yo tengo por supuesto una jeringa grandota, pero puse esta porque es la que ustedes pueden tener en su casa. Voy a quitarle todos los excesos de grasa al pavo y lo vamos a dejar así como está esto. Y vamos a hacer un pequeño rellenito, así rápido, para ponerle... Vamos a perdérselos por dentro esto, para darle un sabor que de adentro a afuera se vaya todo... Con esto también, para adentro, vámonos. También lo voy a retacar de esto que tengo aquí, que es tocino. Un tocino que yo hago con una pieza especial que es lo que se llama la tocineta, que es la parte interior de las costillas. Y lo pongo con sal nitro a que se vaya curando. Después lo ahumamos y sale un tocino de la mejor calidad. Así ya relleno, voy a hacer acá, con lo que le voy a untar, el unto que le voy a poner. Empiezo con sal, pimienta. Le voy a poner un poquito de chile colorado en polvo. ¿Para qué? Para que le dé un picorcito a esto. El pavo, el pavo necesita que lo potenciemos bastante. Es un producto que no tiene, que no tiene mucha fuerza por sí solo. Pongo el ajo, importantísimo el ajo, mucho ajo. Pongo un poco de hierbas, en este caso es cilantro, mezclado con perejil. Y aquí tengo un poco de pimienta, pimienta entera. Como digo, jugo de naranja. Me lavo las manos. Y siempre un poco de aceite de olivo. Este aceite de olivo está buenísimo. Lleva muchos, muchos días, semanas diría yo, curándose. Y con esto, más aceite de olivo. El tequila que le inyecté, realmente ha saborizado de adentro hacia afuera. Y con esto, simplemente voy a bañar, por todos lados. Vente para acá, para ponerte bien. Ahora, todo es cuestión de tiempo. Vamos a dejar que este bicho, solito, va a ir soltando un poquito de jugos. Va a ir, voy a poner un poquito de más vino blanco, principalmente aquí por dentro. Porque con esto que va quedando abajo, lo vamos a dorar a fuego muy fuerte primero. Después lo vamos a bajar. Vamos a poner un poquito de vino más en la parte del molde del horno. Y un poquito de consomé para irlo bañando poco a poco. Tiempo, despacito, lo que quieres tiempo. Tiempo, recuerden que la carne del pavo es una carne un tanto cuanto, no me atrevo a decir desabrida, pero de saboría probablemente sí. Entonces, lo que le estamos dando son complementos de potencialidad. Y le estamos dando tiempo, que el fuego haga su labor. Vamos a comer un rico pavo esta Navidad. Sobre todo, pues este animalote alcanza para todos, ¿no? Todavía para el recalentado. Por otro lado y por separado, ya no me queda tiempo de decírselo. Voy a hacer un relleno que voy a servir aparte. Donde voy a hacer carne de res, carne de puerco, pasas, ciruelas, cebollas, un poquito de camote, pedacitos de papa, pedazos de pan también. Y con todo ese guiso lo voy a servir por un lado y con la ensalada de papas que preparamos, que por ahí ha de haber salido ya en el programa, va a ser un plato fenomenal con el que vamos a disfrutar esta Navidad. Acabamos de hacer un pavote de este tamaño para cuando la familia es grande. Pero si usted tiene familia pequeña o es un matrimonio o están de viaje y están solos, yo le sugiero que la misma preparación que hice yo, lo hagamos con una pechuguita solo. Lo venden en los mercados de esta manera, precio es bastante accesible y sobre todo pues la cantidad, este pesa 1,275. A lo mejor me equivoqué con unos gramos, pero no muchos, yo lo metí en una redecita como se puede ver aquí y lo hacen exactamente el mismo procedimiento. Mecharlo, untarlo, etc. Y van a tener su cenita de Navidad más controlado y más a gusto.